Vamos a hablar y por allí también vamos a tocar este temita de cómo vienen las tratativas para la conectividad. Sabemos que eso era un eje importante en cuanto, por ejemplo, al turismo, pero también sabemos que estamos atravesando por una situación muy compleja con respecto a la pandemia, que bueno, tiene sus puntos para ir analizando día a día lo que se puede ir habilitando o no. Pero en cuanto a la reactivación del turismo, ya se empezaron a hacer distintas medidas a tomar, distintas medidas para poder paliar un poco la difícil situación que ha tenido que pasar este sector, que se ha visto muy afectado por la pandemia. Sí, hay distintas medidas, como decía Gisela, vamos a empezar a contarlas junto con Matías Lamens, que es el ministro de Turismo y Deportes, que está ya en comunicación satelital con nosotros y lo saludamos desde aquí. Matías, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gisela Campos y Matías Pascualet y lo saludan. ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué tal, Gisela? Matías, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, recién justo antes de usted estábamos hablando con un compañero con el tema de esta novedad en cuanto a los vuelos, ¿no? Esta posibilidad a partir del 19 de octubre, pero con la limitación también para qué, ¿no? Situaciones para trabajadores esenciales o personas que tengan que realizarse un tratamiento médico en otras provincias. Digo, en cuanto al turismo, esto también se está viendo, ya después entramos en toda la ley para la reactivación del turismo, pero también se está viendo, a ver, con respecto a las posibilidades obviamente del país y de cada provincia, el hecho de poder ampliar a las personas que puedan hacer uso de esta vía. Sí, absolutamente, Gisela. Este es un primer paso, ¿no? Sí. Creo que es lógico, que es sensato que así sea. Sí. En principio van a viajar aquellos trabajadores, sobre todo por la situación sanitaria que tenemos en algunos lugares del interior del país, van a viajar solamente para cuestiones esenciales, para cuestiones que sean de una relativa urgencia, y después sí se va a empezar a liberar gradualmente para el turismo. Pero yo creo que este es un gran primer paso, que era importante que Argentina pudiera restablecer sus vuelos internos. En un país tan extenso como el de Argentina, tener vuelos a cada una de las capitales provinciales es una cuestión absolutamente fundamental. Así que yo celebro que tengamos este primer paso, que por supuesto que todavía falta, que todos queremos que de a poco tener la posibilidad de movernos sin restricciones, pero también es cierto que lo que no podemos de ninguna manera es poner en peligro todo el esfuerzo que hemos hecho hasta acá los argentinos y argentinas. Matías, si el transporte de larga distancia va por el mismo lado del mismo camino de los vuelos, o quizás allí tenga que esperar un poquito más, pensando en el turismo, ¿no? No, va por el mismo camino, va por el mismo camino. Va por el mismo camino, nosotros tenemos la expectativa de que una vez que empiecen ya a normalizarse la situación de los vuelos de a poco, en forma gradual, sucede lo mismo, es lo que hablo con el Ministro Meoni, con el Ministro de Transporte. Nosotros tenemos la expectativa de que rápidamente también se empiece a normalizar eso, porque la verdad es que hoy estamos a 13 de octubre, que tenemos como ya seguramente ahora nos meteremos en el tema con la próxima pregunta, pero nosotros tenemos la decisión política de que efectivamente haya temporada de verano. Para eso tenemos que, por un lado, trabajar en términos sanitarios, para que todos los destinos lleguen en una mucho mejor situación epidemiológica de la que están hoy. Eso sin ninguna duda, pero también tenemos que trabajar con los protocolos de cada uno de los medios de transporte, desde el aéreo hasta el terrestre, para que no haya ningún contagio. La verdad que los protocolos y por cómo se han cumplido hasta ahora, sobre todo en lo que tiene que ver con transporte aéreo, nos dejan muy satisfechos. Está bueno eso. Bueno, y usted lo decía recién, ¿no? Lo que se está haciendo para reactivar este sector que la verdad ha sufrido las más duras consecuencias, ¿no? Acá, bueno, en Mendoza igualmente permanentemente se manifiestan y permanentemente pidiendo, ¿no? Alguna solución o alguna ayuda, porque realmente hace mucho tiempo que quizás no generan ingresos o no tienen trabajo. Entonces, bueno, creo que esto es una forma de empezar a mover esto y también ver como una lucecita hacia las vacaciones, podríamos decir. Sí, en realidad nosotros hemos lanzado un programa, Gisela, que es maravilloso y que contempla, como dijo hace pocos días el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, la mayor inversión pública, la mayor inversión estatal en la historia para el sector turístico, con más de 15 mil millones de pesos. Este plan, les cuento rápidamente, consiste en que cualquier argentino o argentina que quieran viajar a lo largo y a lo ancho del país durante el 2021 y saquen su paquete turístico a través de una agencia de viaje o directamente en una helolínea o directamente en una compañía de micros o directamente que contraten su servicio de alojamiento en cualquiera de los hoteles de la Argentina para el año 2021 y carguen sus facturas en la página de nuestro ministerio, previaje.gov, con B larga, punto ar, van a acceder a un reintegro del 50% del total de lo que gasten. Es decir que si cualquiera de las personas que nos están mirando quiere ir de Mendoza a Salta y reserva sus pasajes de avión y reserva su hotel y carga esas facturas del ministerio por, supongamos que gastó 100 mil pesos, va a recibir una billetera electrónica del Banco Nación o una tarjeta física en su defecto, si así lo elige, por 50 mil pesos para volver a gastar en la cadena turística. Eventualmente en ese viaje que hace a Salta o después en la ciudad donde reside o después en Mendoza, en gastronomía, en cine, en teatro. Así que la verdad que es un plan que tiene una impronta reactivadora muy fuerte, es absolutamente federal, es redistributivo, nos tiene a todos muy entusiasmados y las primeras horas después del lanzamiento de este programa, la verdad que han sido un boom, recién ha sido una nota con unos colegas de ustedes de Córdoba y escuchaba a un prestador turístico de una agencia de viaje que decía que, bueno, no solamente que estaban muy entusiasmados, sino que las primeras horas también habían sido muy buenas en cuanto a la venta y a lo que habían generado en términos de expectativa de sus clientes. Así que creo que para un sector que ha estado tan castigado, me parece que esto le inyecta liquidez ahora, ¿no? Absolutamente. Bueno, justamente está bien esto que usted lo explicó perfectamente, porque una de las preguntas que nos hacían cuando íbamos a tratar este tema era si el reintegro se daba solamente si, por ejemplo, por cualquier situación de enfermedad o por esta situación de pandemia que estamos atravesando, no podían o no podían concretar este viaje que habían cobrado, ahí se reintegraba el 50%. No, esto no es así. O sea, sí o sí se reintegra este 50% por sumarse a esta reactivación turística. Absolutamente, Giselle, es así. Todo lo contrario. El viaje lo que promueve es que efectivamente viajes y que te podamos dar un crédito del 50% para que vuelvas a gastar. O sea, es un estímulo para que compres tu paquete y viajes por Argentina, pero que además para que sigas gastando. Y esto tiene una lógica muy clara, ¿no? Por un lado, como decíamos al principio, reactivar el sector. Por otro lado, profundizar en términos de federalismo, cómo se redistribuye el dinero. Pero por otro lado también, y esto es importante, hace muy eficiente el gasto público, porque el Estado Nacional recauda solamente de IVA directo en la primera compra más de 6.000 millones de pesos, estimamos nosotros. Y en la segunda, más de 3.000. O sea que es un programa que además hace muy eficiente el gasto público. Bien. Matías, ¿visualizan posibles situaciones de desborde? Porque habrán, obviamente, lugares que van a ser mucho más requeridos que otros puntos turísticos del país, y que me imagino que tienen un plan para actuar justamente allí. Sí, por supuesto. Mirá, hace dos semanas, ya hace 15 días, convocamos un consejo interministerial con participación de todos los ministros involucrados, en los cuales estamos diseñando no solamente lo que tiene que ver con protocolos, que ya han sido aprobados por las 24 provincias, sino también con cómo vamos a actuar en cada uno de los destinos turísticos. Para esto, me estoy reuniendo con cada uno de los intendentes de las principales localidades turísticas, pero también, a través de nuestros equipos, estamos armando un programa de fortalecimiento de esos municipios, donde va a haber, no solamente promotores turísticos, que observen el cumplimiento del distanciamiento social, del uso del tapabocas, del uso del alcohol en gel, bueno, de todas las medidas, a las cuales, lamentablemente, ya nos hemos acostumbrado, para que se cumplan esos destinos específicos, para evitar las grandes aglomeraciones, y también, porque si eventualmente hubiera algún rebrote, estamos trabajando, no solamente en que haya planes de detectar en cada una de esas localidades, porque si hubiera algún rebrote, hay que rápidamente detectarlo y aislarlo, a ese caso positivo, sino además también en la instalación de hospitales modulares. Estamos trabajando con Gabriel Catopodis, con el Ministro de Obras Públicas, para instalar hospitales modulares en cada uno de esos destinos, para que no se ature la capacidad sanitaria. Así que estamos pensando en un plan integral, para que efectivamente tengamos temporada de verano. Bien. La última, cortita. Matías, a fines de semana, ¿podemos tener fecha de regreso del fútbol? Sí, vamos a tener fecha de regreso del fútbol. No sé cuál todavía, porque estoy a la espera de una reunión que voy a tener con el Jefe de Gabinete y el Ministro de Salud en estos días, probablemente mañana, así que no tengo una fecha concreta, pero va a ser seguramente en los próximos días que tengamos una fecha concreta, para que podamos todos los argentinos y argentinas tener fútbol al fútbol, por lo menos de primera división, seguramente el ascenso será más tarde. Bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por este contacto y por dejar claro, y para que todos se vayan preparando y que tomen esta buena opción, para darle una mano también a este sector que, como decíamos recién, muy castigado, pero que bueno, que esta es una luz para todos ellos y sobre todo para empezar a idear y por ahí poner otro tema en nuestra cabeza, que cómo son las vacaciones, de la familia y disfrutar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego, Matías. Bueno, ya estaba el Ministro de Turismo de la Nación, Matías Lámez, hablando de este previaje, si ya saben lo que tienen que hacer, si compran el paquete, tienen que ingresar a esta página, allí cargar las facturas, para cuando realicen el viaje, van a tener un crédito del reintegro, del 50%, para que puedan seguirlo gastando en las vacaciones. Está muy bueno el plan. En las vacaciones o cuando volvés a la provincia, en este caso Mendoza, en gastronomía... También. Y todo lo que abarque al sector turístico. Así que un buen plan para activar.